Y hasta aquí Rocío Sandoval, ella es la vocera de la Asociación de Tecnología de Consumo, la Consumer Technology Association, que como le comentaba, es la que realiza ya desde hace 50 años la Feria de Consumo de Electrónica, que anteriormente se le conocía como Consumer Electronics Show, hoy solamente 6, 2017, y nos viene a comentar todo lo nuevo que vamos a ver en esta feria que le comentaba, inicia el próximo 5 de enero. Chivo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Paul, por invitarme otra vez. Cuatro años ya, nos has acompañado aquí siempre para darnos los previos de qué vamos a ver en esta feria, qué es la más importante de tecnología a escala mundial. Sí, pues vamos a ver muchas sorpresas, porque esta feria es el aniversario número 50 de la exposición, entonces los organizadores estamos haciendo muchos eventos nuevos para celebrar esta fecha tan importante, y bueno, cada minuto a minuto la tecnología avanza y lo que vamos a ver van a ser seguramente muchas sorpresas, algunas que ni nos imaginamos, como tú bien sabes tú que ya nos has acompañado a CES, pero para este año una de las tendencias es el aumento de la tecnología 5G. 5G, sí, las nuevas redes de tecnología que hacen que el internet sea rapidísimo, sobre todo porque ya vienen los coches conectados, el internet de las cosas y todo, y necesitamos ya de esta 5G para poder, digamos, darle de comer a todos estos equipos electrónicos y tecnológicos. Otra cosa que vamos a tener van a ser pues el crecimiento de los drones, de los drones, que nos ayudan a muchas cosas en la vida y a las industrias también, por ejemplo en lo que son deportes, gracias a los drones se pueden captar pases y cosas espectaculares, que sin los drones no se puede desde el cielo, ¿no? Claro. Además vamos a tener la tecnología automotriz, como siempre, pero cada año ya va más avanzada en lo que se refiere al manejo autónomo, este año vamos a tener a 9 compañías productoras automotrices, y ellos van a mostrar todo lo que es también los autos conectados, el uso de... Así es que es una tendencia que ha crecido impresionante, ¿no? Yo me acuerdo cuando iba al CES hace 6 años, no había coches, las empresas de fabricantes automotrices no participaban, tienen el Auto Show de Detroit que es una semana después, pero hoy el CES está lleno de automóviles conectados y autónomos. Sí, y los automóviles en CES es una sección cada vez más grande y a veces más importante, como tú dices, que la exposición exclusiva de coches que hay en Detroit, porque pues ya ahora la tecnología está en diferentes partes de nuestras vidas, y así como está en los coches, está ahora, por ejemplo, vamos a tener la sección, una nueva sección de tecnología del sueño. ¡Wow! Que habíamos, el año pasado, nos habían metido durísimo a los desarrollos para la salud, para el descanso, y hoy para el sueño, ¿eso es nuevo ahí en CES? Este va a ser nuevo, lo de la salud también sigue mejorado, va a estar, ¿no? Pero lo del sueño va a estar ahí, nos va... Vamos a ver cosas que nos van a ayudar, tecnologías que nos van a ayudar a dormir, a dormir mejor, a monitorear nuestro sueño, y pues la verdad no sé qué más cosas, pero como te digo, van a haber más sorpresas, y esta es una sección nueva para este año. Y que vemos también un montón de CEOs, ¿no? Como siempre, directores generales de muchas empresas, que nos van a ir a presentar, pues, keynote sobre los adelantos tecnológicos que vienen, pues bueno, muchas sorpresas, va a estar Intel, va a estar NVIDIA, que es una empresa que está desarrollando muchos procesadores, va a estar gente de las automotrices, va a estar Carlos Gons, que es el CEO de Nissan Rerón, que nos van a presentar, adelante muy buenos con el tema de los coches. Va a estar Qualcomm, también, y vamos a tener sorpresas en las keynotes o conferencias magistrales. Este año va a estar el CEO de esta compañía de los cruceros, de turismo, Carnival, que dices, pues, ¿qué tiene que ver Carnival con CES? Así es. Pues, hasta Carnival tiene que ver ahora con CES, porque nos van a explicar cómo ahora podemos disfrutar de nuestras vacaciones, gracias, mejor, de una manera mejor, gracias a la tecnología, y de eso nos va a hablar el CEO de Carnival. Perfecto. Yo, pues, bueno, ya nos estaremos viendo ya la próxima semana. Yo sé que siempre andas medio ocupada, no medio, totalmente ocupada, cuando estás en el CES, pero bueno, nos saludaremos por allá, ya estaremos platicando, a ver si hacemos otro enlace directo desde Las Velas para que nos comentes cómo está el tema de cuánta gente llegó, cuántos expositores sí llegaron, y sobre todo, pues, bueno, las mejores novedades de esta feria de tecnología que año con año sigue evolucionando. Claro que sí, Paul, por allá nos vemos y con mucho gusto le platicamos a tu audiencia. Todo lo nuevo. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. ¡Gracias!